Hola amigos, esta vez vamos a hacer una tolita de elote estilo guerrero miren ahí ya tengo hirviendo el elote, lo corté y lo puse a hervir solamente le vamos a poner un poquito de sal y esperar 15 minutos que hierva, que se acaben de cocer mientras vamos a revolver la masa ok aquí tengo una tacita de agua a esta cantidad le voy a agregar 4 cucharaditas de maseca una dos tres cuatro vamos a revolverla bien hasta que se haga como a tole sin ningún grumo ok mientras voy a moler dos chiles serranos y si ustedes pueden conseguir de pasote fresco está bien sabe yo creo que un poco mejor yo no pude conseguir y le voy a echar seco de pasote seco que es el que le da el sabor, le voy a echar otro puñito y a molerlo bien vamos a pasando los 15 minutos de que se coció el maíz vamos a agregar la masa y es muy importante que poniéndole la masa no nos quitemos de aquí de moverle y moverle hasta que y moverle muy bien hasta que ya esté cocido miren como poco a poco se va espesando en cuanto empiece a hervir ya uno le puede echar el chile con el epazote si miren ya ahí ya empezó a hervir entonces le voy a agregar el epazote y el chile y vamos a esperar que hierva de nuevo siento que le falta un poquito de sal le voy a agregar un poco yo creo que ya miren ya está listo a servirse y a comer ahí está la tolito amigos si gustan ustedes pueden hacerlo yo recuerdo que cuando era pequeña lo hacía mucho mi abuelita y se me antojó por eso me animé a enseñarles como como lo hacía mi abuelita si les gustó por favor les pido que se suscriban a mi canal me dejen su like y compartan y muchísimas gracias por su apoyo y Gracias por ver el video.